Hola pasajeros, durante nuestro viaje, ven, para su seguridad, mantengan sus manos, compras, empiezan, empiezan, reírgan sus coches, amigas, se entran, 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 Otro pasajero durante nuestro viaje en tren, su segura, mantengan sus manos, brazos, pies y piernas dentro de sus coches. Por favor, permanezcan segados y griten a sus niños. Gracias. ¡Hola pasajeros! Durante nuestro viaje en tren, para su seguridad, mantengan sus manos, brazos, pies y piernas dentro de sus coches. Por favor, permanezcan sentados y vigilen a sus niños. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Joeste! Oh, my camera's stuck. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!